Ya no puede ni venga a resistir Cariñito, ven a mí, cariñito, ven a mí Estoy esperando un hilo ahí Es el único sobreviviente que baila así Cariñito, ven a mí, cariñito, ven a mí Uy, yo tiene años que lo conozco Y si ella me abandona yo tendré que morir Cariñito, ven a mí, cariñito, ven a mí Cariñito, ven a mí, cariñito, ven a mí Uy, yo tiene años que lo conozco Y si ella me abandona yo tendré que morir Y si ella me abandona yo tendré que morir Y si ella me abandona yo tendré que morir Cariñito, ven a mí, cariñito, ven a mí Cariñito, ven a mí, cariñito, ven a mí